ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente un incendio acabó con buena parte de las instalaciones del establecimiento conocido como rancho el mono en el balneario el rincón ubicado al norte de la capital del cesar el caso fue atendido por el cuerpo de bomberos de vallilupar el propietario del sitio dijo que la acción fue provocada y pidió a las autoridades la investigación de este caso 6.300 niños de las zonas rurales del cesar retornan a clases presenciales bajo la alternancia gracias a un convenio entre la gobernación del cesar y la diócesis de vallilupar la inversión es de 16 mil millones de pesos y asegura también canasta educativa con kit para los grados de preescolar básica y media la corporación autónoma regional del cesar corpo cesar pidió al municipio de vallilupar y a las curadurías urbanas abstenerse de expedir licencias de construcción cerca de la ronda hídrica del río guatapurí hasta tanto no se tengan los estudios que definan su uso por ello debe incorporarse como determinantes ambientales en el plan de ordenamiento territorial del municipio un clamor generalizado llega desde la zona corregimental de vallilupar los moradores de esta población que paradójicamente se llama aguas blancas la están viendo negra por la falta del preciado líquido ya son varios días en esta situación que se convierte en un problema de salubridad pública aquí en el corregimiento de aguas blancas pidiendo un apoyo a la administración con el apoyo de la policía nacional y el ejército la secretaría de salud ejecutará el plan de vacunación contra el kobe 19 para lo cual se avanza en la micro planeación de la estrategia en concurso con el hospital eduardo arredondo daza la personería de aguachica abrió investigación disciplinaria al secretario de gobierno de ese municipio julio la rota lópez el funcionario habría nombrado a una persona sin el lleno de los requisitos de ley cuando se desempeñaba como alcalde encargado de esa localidad del sur del cesar valle dupar aseguró los recursos para la construcción del coliseo multifuncional de balonmano y fútbol sala de cara a la realización de los juegos bolivarianos así lo dio a conocer el alcalde mello castro luego de adelantar una mesa de trabajo con el ministro del deporte ernesto lucena y el senador josé alfredo géneco en la ciudad de bogotá la inversión en el escenario deportivo será superior a los 10 mil millones de pesos pasajeros de un bus interdepartamental que cubría la ruta el banco magdalena cartagena fueron víctimas de un asalto a mano armada en el tramo boscón y el copey el acto delincuencial ocurrió la noche de este martes la atención salieron cuatro o cinco sujetos ya tenemos identificado uno ya está circulando incluso la fotografía de uno de ellos desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias un incendio de grandes proporciones se registró la noche de este martes en un establecimiento comercial conocido como rancho el mono ubicado en el balneario el rincón al norte de la capital del cesar esta conflagración por fortuna no dejó heridos ni víctimas fatales pero si dejó millonarias pérdidas materiales varios electrodomésticos y tres mesas de billares fueron consumidos por las llamas además de víveres que estaban para la venta y quedaron totalmente incinerados el caso fue atendido de manera rápida por el cuerpo de bomberos de valladupar quienes controlaron la situación es de anotar que el propietario días anteriores denunció que estaba siendo víctima de amenazas y pidió a las autoridades e investigación del hecho ya que al parecer fue provocado por manos criminales ricardo rojas osorio elegancia y exclusividad esto nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva ricardo rojas osorio confección y elegancia personal perteneciente a la seccional de investigación criminal ubicados en la ciudad de valladupar adelantaron en las últimas horas la captura de un ciudadano de 55 años de edad el cual es requerido por un delito relacionado con menores de edad el caso se adelanta mediante la implementación de diferentes estrategias encaminadas a la lucha frontal contra este tipo de hechos con los niños niñas y adolescentes en coordinación con la fiscalía 25 local del centro de atención integral a víctimas de abuso sexual luego de aportes entregados por fuentes humanas y manejo de testimonios es ubicado en la carrera 48 número 405 en la vía pública del barrio la nevada de esta ciudad el señor antonio rafael de armas pacheco a quien se le solicitan antecedentes judiciales figurando en su contra una detención por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años dentro de las labores adelantadas esta persona es indiciada como el posible autor del hecho ocurrido el pasado 8 de mayo de 2016 donde un menor fue objeto de abuso sexual presuntamente por su abuelo materno ante esta situación se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es dejado a disposición de la fiscalía 25 local caibas de valladupar donde deberá responder como presunto responsable del hecho anteriormente señalado nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valladupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis corpo cesar inicia estudio para el acotamiento de la ronda hídrica del río guatapurí en el municipio de valladupar instrumento que logrará determinar el área de protección y conservación del sistema hídrico como elementos constitutivos naturales del espacio público esta acción prioritaria se desprende del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica pomcast del río guatapurí que fue adoptado por la entidad según la resolución doble cero 98 del 2 de marzo de 2020 en el día de hoy corpo cesar en compañía del gobernador canjuamo y el gobernador aruaco nos permitimos dar inicio al estudio de acotamiento de la ronda hídrica del río guatapurí este estudio nos va a permitir conocer el uso que debe dársele a toda esa zona de ese cauce la ley 388 de mil novecientos noventa y siete en su artículo 10 establece estas estos estudios como unos determinantes ambientales de mayor jerarquía que los planes de ordenamiento territorial es por ello que nosotros convocamos nos permitimos convocar exhortar a la alcaldía de valladupar a las curadurías urbanas que se abstengan de pedir licencia de construcción cerca de esa ronda hídrica hasta tanto nosotros no tengamos los resultados de esos estudios a los cuales le estamos dando inicio hoy para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo un análisis sobre los componentes estructurales de la ronda hídrica tales como geomorfológico hidrológico hidráulico y ecosistémico acompañados de información en campo sobre el tipo de dominio o tenencia de los predios una caracterización sociocultural considerando actividades económicas sobre la ronda y cauce existencia de actividades culturales identificación de conflictos ambientales estrategias de adaptación patrones de asentamiento espacios públicos equipamientos colectivos y tramos donde se realizan prácticas locales ancestrales el acotamiento de la ronda hídrica del río guatapurí permitirá formar barreras para disminuir el impacto de los contaminantes producidos en los diversos usos del suelo y de esta manera proteger estos cuerpos de agua mejorar la calidad del cuerpo degradado y ayudar a la estabilización del suelo asimismo con el acotamiento de la ronda hídrica se asegurará la disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico flora y fauna que hacen de esta área hábitats propicios para organismos terrestres se contribuye a restablecer y mantener la integridad hidrológica hidráulica y ecológico tanto del cauce del suelo y la vegetación asociada a esta ronda hídrica dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos seis mil trescientos niños de las zonas rurales del cesar inician retorno gradual a clases presenciales bajo alternancia la vereda japón un cacerío ubicado en el municipio de astrea al que se llega después de una hora de recorrido desde la cabecera municipal a través de trocha fue el lugar escogido por el gobernador luis alberto monsalvo para formalizar el convenio de educación rural que este martes se firmó entre la gobernación del cesar y la diócesis de valladupar para garantizar el servicio educativo a seis mil trescientos niños y adolescentes del cesar no pudo ser mejor el lugar pues es precisamente en las zonas dispersas alejadas de las cabeceras municipales en las que es muy difícil contar con el servicio educativo fue esta misma razón la que llevó a que un grupo de estudiantes de la institución educativa san pedro sede marco tulio barrientos palomino lugar donde se llevó a cabo el acto especial recibieran con celebración el mandatario departamental considerando un suceso especial su presencia allí una zona rural de difícil acceso como muchas otras en 14 municipios del cesar a los que este convenio garantizará la prestación de este derecho allí en presencia del obispo de valladupar monseñor óscar josé vélez y sasa y los alcaldes de astrea bosconia el copey chimichagua chiriguaná y curumaní el gobernador expresó su complacencia con el inicio del convenio en el que también se contratarán 366 maestros y directivas encargados de impartir conocimientos en estas zonas bueno hoy este principalmente tenemos que celebrar el hecho de reconocer que la educación el año pasado estuve estuvo fuertemente golpeada por la pandemia nuestros niños no aprendieron lo mismo y por eso hoy celebramos el hecho de contratar a 366 docentes que nos van a ayudar a arrancar en el modelo de alternancia en las zonas dispersas especialmente y tenemos que reconocer que el ministerio de la protección social nos dio como autorización para poder avanzar este garantizando los protocolos de bioseguridad de tal forma que estamos adelantando un proceso para poder disponer de los recursos y los materiales de apoyo a las instituciones educativas para que con tapabocas, gel antibacterial, alcohol y lavamanos portátiles podamos garantizar las normas de bioseguridad entonces es realmente un hecho muy importante porque estamos hablando de que nuestros niños se han atrasado en su proceso educativo y lo que realmente hace a los seres humanos mejores seres, mejores personas es la misma educación y esto es como una libertad fundamental es un hecho supremo de hecho esto es lo que nos permite avanzar y crecer como personas entonces avanzar con este nuevo calendario de alternancia para nosotros es muy importante y hoy junto a los alcaldes de Copey de Bosconia, de Curumaní, de Chiriguaná, de Astrea junto a los alcaldes estamos lanzando esta iniciativa para que la alternancia comience a operar y nuestros niños puedan regresar de forma gradual a sus clases el mandatario departamental explicó que en las zonas rurales lejanas y dispersas del departamento es donde menor tasa de contagio por COVID-19 se presenta y donde los escenarios en espacios abiertos pueden garantizar el distanciamiento de los niños para su retorno a clases esto lo expresó al referirse al regreso a las instituciones educativas en la modalidad de alternancia en el que el gobierno lo hacemos mejor garantiza el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad mediante el distanciamiento social el lavado de manos y el uso de tapabocas cabe resaltar que este convenio tiene una inversión de 16 mil millones de pesos también contempla una ganancia educativa que contiene un kit para los grados de preescolar básica, media, kit de aseo, materiales didácticos un componente de infraestructura y mejora en las instituciones educativas entre otros una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene pasajeros de un bus interdepartamental que cubría la ruta el banco Magdalena-Cartagena fueron víctimas de un asalto a mano armada en el tramo Bosconi-El-Copey el acto delincuencial ocurrió la noche de este martes en el momento de la detención salieron 4 o 5 sujetos ya tenemos identificado uno ya está circulando incluso la fotografía de uno de ellos y estamos ya en proceso de identificación ingresaron al vehículo y hurtaron a los pasajeros hasta ahora han denunciado 5 de ellos 4 celulares y un computador portátil estamos invitando a las empresas en este caso Copetran a que en el caso de no recoger personas en la vía eso es importante que se tenga en cuenta en mantener la comunicación en los municipios donde tenemos el servicio de policía y de igual manera ya hemos tomado contacto también con la gerencia desde Barranquilla para poder articular cuando hayan esos movimientos sobre todo después de la medianoche cuando se atraviese tanto Cesar como Vandalera Coronel, pero esta modalidad la están utilizando también algunas personas entre Mariangola y Bosconi Bien, sí, en meses pasados circuló una información también muy similar de la forma en que algunos delincuentes lanzan elementos para obligar a que los vehículos se detengan y es cuando salen al acecho y cometen el acto delictivo ¿Se tiene identificada ya alguna estructura, algún grupo? No, estamos, por lo que ya vimos de uno de los delincuentes que ya tenemos identificado sabemos de que no se trata de una estructura propiamente sino de sujetos que son propios del sector entre Copet y Bosconia los que ya sabemos que están cometiendo estos hechos ¿Qué ruta cubría y cuántos pasajeros traían? Había aproximadamente unos 22, 23 pasajeros y iban del interior hacia Barranquilla, Cartagena Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma CYJ Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote todas las opciones Que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes de financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos Postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches, plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro La Secretaría de Salud Departamental confirmó que en el Cesar hay municipios que registran casos de lepra Ubicando así a la región en el cuarto lugar a nivel nacional con más casos El departamento del Cesar ha venido teniendo como el resto del país y quizás muchos países del mundo la presencia de lepra La lepra no es una enfermedad nueva en el departamento del Cesar Es una enfermedad que viene hace muchos años padeciéndose Y que definitivamente es por eso que el país ha implementado estrategias para poder hacer identificación temprana de cada uno de esos casos Desde hace 6 años veníamos con una estadística de aproximadamente 25 casos al año en el departamento del Cesar Y en este 2020 bajamos a la presencia de 13 casos por año Son casos que hemos disminuido la incidencia y quizás esto se puede deber a muchos factores específicos Uno, a que nos enfrentamos a la pandemia COVID en la cual tuvimos que usar más tapabocas Y que como bien lo sabemos la lepra se contagia por intercambio de gotitas entre personas y personas Y quizás pudo haber sido eso una disminución en la tasa de incidencia de estos casos Pero también la disminución de la consulta externa que como bien lo sabíamos en pandemia Tuvo que suspenderse en muchas ocasiones y quizás pudo haber sido uno de los puntos detonantes para que tuvieran menos presencia de casos Cabe destacar que según las autoridades en salud La disminución de los casos podría estar relacionada con la reducción de las consultas externas En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 Sin embargo, hay que anotar que pese a que en 2020 se confirmaron 13 casos Hubo una notable disminución en comparación con el año inmediatamente anterior Por su parte, las autoridades aseguran que ya están capacitando al personal de la salud Para tratar a los pacientes con esta enfermedad crónica Además, la Asociación Alemana de Asistencia al Enfermo con Lepra y Tuberculosis También está apoyando al gobierno departamental para darle tratamiento a los casos que se registran en el Cesar Hasta el 2021 detectamos un caso en el municipio de Gamarra Aún no ha sido montado al CIVIGILA Entra como la semana 4 Pero ya se fue detectado, confirmado Un caso en Gamarra Esperemos que sean muy pocos en el transcurso del año Hoy, teniendo en cuenta las estadísticas Indudablemente bajamos las estadísticas del Lepra en el departamento del Cesar Eso hace que no sea una situación alarmante Pero sí de cuidado Donde debemos mantener cada una de las estrategias propuestas por la nación Propuesta por los departamentos en los distintos municipios Y llegar a esa meta que tenemos Que es tener una tasa por debajo de 1 por cada 10.000 habitantes Bueno, nos unimos a todas las estrategias de orden nacional En donde desde el orden central tenemos una estrategia que es unidos todos por un país libre de Hansen En donde tenemos tres pilares fundamentales que son basadas en la gobernanza Precisamente para implementar estrategias de equipo Con convenios que se puedan hacer de la orden internacional para plantear todas las estrategias necesarias Segundo, en mejorar la prestación de servicio Para no solamente hacer el diagnóstico sino el tratamiento oportuno Y si hay discapacidades poder tratar cada una de estas discapacidades Y al mismo tiempo la identificación de los contactos que ha tenido Cada una de esas personas diagnosticadas Para poder hacer visitas de campo y hacer las pruebas respectivas Hoy el departamento del Cesar mantiene esas estrategias Mediante talleres que no solamente buscan la reunión con cada una de las personas que padecen del Hansen Sino al mismo tiempo evitar ese estigma que hoy se le tiene a la población que padece Hansen Y que muchas veces los hace que los aísilen de la comunidad en general Pero al mismo tiempo mantiene la educación y los talleres de orden internacional Con cada uno del cuerpo médico para hacer un diagnóstico temprano Poder identificar a tiempo estos casos Y evitar que en la mayoría de ellos lleguen a una etapa de discapacidad Que son las etapas que en realidad pueden empeorar las condiciones del paciente Hoy todas las personas que tienen afección de nervios periféricos O afecciones de piel Son personas que pueden tener lepra Y a eso le estamos apostando para identificarlos a tiempo Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez número trece C-109 Valle del Parcesar Tres dieciséis Ocho cero ocho setenta dieciséis El hospital Eduardo Redondo Daza recibió la visita del enlace territorial del Ministerio de Salud para la planeación del proceso de vacunación de COVID en Valle del Parc Sí, nosotros recibimos la visita de un enlace del Ministerio y preparándonos para todo para el comienzo de la vacuna de COVID-19 Seremos centro de referencia aquí en el municipio y a nivel departamental Para brindarles a la comunidad la tranquilidad De que vamos, estamos haciendo todo el trabajo para comenzar próximamente con la vacuna del COVID-19 Más o menos esto está pensado para que arranque del veintiuno de febrero en adelante Y tenemos los centros y estamos ya vinculando al personal capacitado para comenzar con el proceso ¿Cómo será la articulación de todo este proceso con la GPS? Bueno, lo más importante es que la GPS nos entreguen detalladamente actualizada su base de datos para nosotros poder comenzar a priorizar por edades y por la primera fase que es los adultos mayores primordialmente que vamos a priorizar para comenzar con esa población Entonces, lo que tenemos con las GPS es que nos brinden detalladamente una base de datos actualizada para comenzar con el proceso ¿De pronto tienen alguna fecha límite para que ellos envíen toda esta documentación? Sí, ya por orden, por gestión del gerente Olmer Jiménez está en comunicación con ellos en este momento para que antes de que comience el proceso se entregue la base de datos actualizada Es de notar que el sistema de vacunación está distribuido por fases Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece, C-109 Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, ocho cero ocho, setenta dieciséis Dentro de la mesa técnica y seguimiento a la construcción del Polideportivo Multinacionales De la urbanización Nando Marín y el barrio Nuevo Amanecer Correspondiente al programa Sacúdete Representantes del Ministerio de Deporte, Instituto Deportional de Deporte y Reglación de Valle Dupar Inspeccionaron la obra para determinar los avances y verificar el cumplimiento de los plazos en la ejecución de los proyectos Bueno, acá nos encontramos revisando todas las dos obras Que es una promesa de nuestro presidente Iván Duque con Valle Dupar Que son los dos acúdete que tenemos acá en el barrio Hernando Marín y Nuevo Amanecer Estimamos entregar las obras la primera semana de abril Si todo marcha positivamente, si todos los permisos los tenemos al día Y por supuesto todo lo que se refiere a urbanización del proyecto a la placa y techado de la misma Para que lo podamos complementar La directora de Recursos y Herramientas del Ministerio de Deporte, Diana Carolina Bretón En compañía del director de Indupar, Jair Pérez García Evaluaron el desarrollo de las dos obras en las que se invierte más de 4.500 millones de pesos Y genera más de 150 empleos directos e indirectos Hecho que desencadena la confianza en la mano de obra vallenata como estrategia oportuna Para la generación de fuentes de trabajo en el municipio Más de 150 empleos directos en el Sacúdete de Nuevo Amanecer Tenemos más de 80 personas con empleos directos e indirectos Y acá en este Sacúdete que es Hernando Marín Tenemos más de 87 personas trabajando en empleos directos e indirectos Lo que genera dos cosas Uno, reactivación para la región en el tema de empleo Y segundo, cumplir con las promesas deportivas Que nosotros en este gobierno les hemos dado de la mano de nuestro ministro y el presidente Respecto al polideportivo del nuevo amanecer Que beneficiará a más de 6.000 personas del sector y barrios como La Roca, Villa Yanet, La Nevada y El Refugio El proyecto avanza en un 60% y se estima que se haría entregado el próximo 20 de marzo Con una inversión de 2.388 millones de pesos Sí, se proyecta que el 19 de marzo entreguemos las dos obras Vamos a darle a la marcha al tope Con el objetivo de que lo logremos Si se presenta alguna incontigencia en este proyecto Estimamos dos semanas de retraso por lo mínimo Una vez más, complacido con la visita del Ministerio del Deporte Haciendo la inspección, el avance de obra de los dos parques Sacúdete El compromiso de la administración municipal En cabeza de nuestro alcalde Melio Castro La responsabilidad y el compromiso para el deporte del municipio de Valledupar Aquí vamos a tener diversas disciplinas deportivas en estos parques deportivos Por lo tanto, es un beneficio para toda la comunidad de Valledupar Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio ELEGANCIA Y EXCLUSIVIDAD Esto nos hace Diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Albojámaras La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Uno observa lo que sucede con el río Vadillo que está a la vista de todos el río Guatapurí el río Cesar un crimen que nadie ha investigado ni ha pagado Pero hay otros ríos que vienen siendo devastados por la mano del hombre Y hablamos del río La Mula en Chiriguaná, Popontes, Serranía del Perijá y unos caños como La Mochila De allí nos enviaron imágenes y sonidos porque en Candela Viva denunciamos y Corpo Cesar y Palmagro que es la que señalan deben dar respuesta Escuchemos y veamos lo que dijo uno de los denunciantes Este es la fuente hídrico de la quebrada Mochila en la cual desembocaba en el río La Mula Que está siendo captado por la empresa Palmagro en un 95% como lo evidenciamos aquí en este video Ese 5% de agua que corre ahí se desvanece a 200 metros abajo Que está a una magnitud de sequía a kilómetro y medio Esta es la cantidad de agua que se lleva a la empresa Palmagro ubicada en la Hacienda Poponte El pueblo popontero levanta una voz de protesta para que las entidades gubernamentales tomen cartas en el asunto Queremos que nos colaboren con todas estas cuestiones, que no se sigan cometiendo abuso contra la naturaleza Contra los recursos naturales al cual tenemos nosotros derecho por bienestar de una comunidad Este es el punto de captación de agua para las palmeras Palmagro aquí en el río La Mula Les voy a enseñar la magnitud de la captación de agua Continuamos con esta queja 6.38 minutos Mardelia Beleño Mardelia Beleño es una líder de Poponte Ella ha hecho visible esto de la captación presuntamente ilegal de agua del río La Mula Y la mochila Escuchemos y veamos lo que dice Mardelia Beleño Quique, la captación de agua Nosotros tenemos un caño también grande que se llama Mochila Él desemboca al río La Mula Ese caño como le detienen el agua como kilómetro y medio antes de desembocar la mula Le detienen el agua y la cogen para metérsela a las palmas O sea que ya no dejan desembocar ese caño al río La Mula Que le da fuerza al río La Mula También tienen al río La Mula Toda esa Y ilegalmente ellos nada más tienen una sola captación Una sola Legalmente El resto son puras captaciones ilegales Que ellos han cogido con ese río Y lo van deteriorando todo El río La Mula O sea que son dos quebradas que están perjudicando Que es Mochila y La Mula Entonces ellos empiezan a ponerle motor Y a sacar agua motor con tubería de 6 pulgadas A sacarle agua donde quiera Ven que está el charquito Se lo sacan para tirárselo a la palma Entonces nosotros le hacemos un llamado A los entes territoriales A ver de qué manera se controla todo esto Porque entonces nos va O sea si han dispuesto déjanos sin río Gracias Gracias a usted Mardelia Beleño 6.40 minutos Y la comunidad Don Jota siguió denunciando Y tenemos otra líder allí Y luego que dice Palmagro a través de uno de sus funcionarios Escuchemos y veamos Aquí estamos En una parte Del desvío Que le hace Palmagro al río La Mula Miren todo este caudal Que le sacan al río La Mula Para llevárselo para cultivos de palma Aparte de este caudal que ven aquí Está este tubo Ven, ven Está este tubo Que viene más abajo Con un motor inmenso Sacándolo y agregándole más agua A este caudal O sea Que nosotros Las comunidades Poponteras Estamos en riesgo De quedar Sin agua Para nuestros servicios Porque Los grandes ricos Entre cultivadores de palma Y los sacadores De material de arrastre Se han dispuesto A acabarnos Con el río La Mula Le pedimos A las autoridades competentes Que por favor Tomen cartas En el asunto Ya estamos Canso De llorarle A los entes territoriales De estos temas Y ninguno Nos prestan atención Aquí estamos Dando la lucha Y la batalla Nuevamente Para pedir auxilio Que por favor No nos dejen Quedar sin agua Aquí estamos En otro punto De captación Del cultivo De palmicultores Palmagro Estos son los tubos Que tienen cruzados Para toda la captación De agua Que atajan De todo Lo que eran Sequias La quebrada Mochila Y no lo dejan Retornar A sus cauces Miren Como están Los pescados A punto De morir En ese poquito De agua Porque toda el agua La recogen Y se la llevan Para el cultivo De palma Aquí estamos En lo que es La quebrada Mochila Como pueden ver Está completamente Seca Porque ellos Todos la recogen Para el cultivo De palma Entonces Aquí estamos Mostrando evidencias De todo El desastre Que hay Con el tema Del agua Con lo de Corfo de Zarco Tenemos Lo de la Lo de la captación Que todos ustedes La conocen Ustedes conocen La condición Como está El río Sí No, ha tocado Hacer otros esfuerzos Para poder Regar El cultivo Porque La cantidad De agua Que tiene La empresa Para la captación No entra ¿Por qué? Porque el río No tiene la capacidad El río Tiene buena agua Pero No hay caudal Sí Para que ustedes No hagan Entender a mí O para que entiendan Ustedes Entonces Los registros No se come El río acá Porque Tienen Trabajar Unos sectores Que son altos Y esa agua No Yo le explico Que el Corpo de Zarco Venga Nos visite Vayamos Y miremos Y si hay Alguna Afectación Con el agua Se regula Eso es diferente A decir Que es una cosa En el verano Como Corpo de Zarco No está llegando Acá A regular Esas cuestiones Porque Porque las irregularidades No son desde ahora Ingeniero Ya que ustedes Están tocando Ese tema Pues yo pienso Que lo más correcto Es que se cite Una comisión De Corpo de Zarco Ustedes van Con Corpo de Zarco Y nosotros También vamos Mire Bueno Enrique La palabra La tiene Corpo de Zarco Porque son Graves Las denuncias Cada día Tenemos Más Afluentes Afectados Y la ciudadanía Lo que pide Son soluciones De fondo Pero en Corpo de Zarco La gente llega Y se convierten Prácticamente En unos ganasueldo A roncar Sabroso Y a tener A ganar dinero Un sueldo Así se les denomina Ganasueldo Ojalá Puedan hacer algo Por esta comunidad Agradecimientos Así se les denomina